Volvió a caer Club Deporte Sovalle esta vez como visitante frente al cuadro de Club Deportivo Social Enfoque de la localidad de Codegua de la región de O'Higgins. Los dirigidos de Edmundo Kiko Rojas perdieron por tres goles a uno en un partido discreto y que pone en duda las posibilidades de los verdes del Limarí en el anhelo de llegar a la primera B, ya que tras esta derrota quedaron en el fondo de la tabla de posiciones con cero puntos, aunque con un partido menos. En el inicio del primer tiempo se vio un Club Deporte Sovalle superior en cuanto al manejo del balón y a un elenco de enfoque con las ganas y la garra, esto dio sus frutos a los cuatro minutos, luego de una falla defensiva de los O'Higgins, el volante Diego Parada puso la sorpresa en el estadio municipal de Codegua. Luego del gol, las acciones se emparejaron y el cuadro de la sexta región comenzó a aprovechar cada uno de los errores de los limarinos para crearse opciones en el arco defendido por Juan Beas. A pesar que O'Higgins se creaba oportunidades de gol, las más claras fueron del cuadro de enfoque. En uno de los contragolpes generados por los O'Higgins, Patricio Vidal entró al área y tras un enganche fue derribado por el defensa Mauricio Caroca, pero el árbitro del encuentro no cobró la pena máxima, lo que fue motivo de reclamo de los cientos de hinchas que viajaron a apoyar al CDO. A raíz de este foul, el volante Vidal salió lesionado y fue reemplazado por Francisco Andra. Posteriormente a los 43 minutos de la primera etapa apareció una de las figuras del encuentro, Jesús Carrillo, quien sorprendió al meta O'Higgins con un tiro de media distancia que se convirtió en el 2-0 favorable al club deportivo Enfoque. De esta forma se fueron al descanso. El segundo tiempo no fue muy distinto, los O'Higgins hicieron el desgaste, mientras que los jugadores de Enfoque solo apelaban al contragolpe. Tras el ingreso de Andra, se vio más fútbol en el mediocampo, aunque con pocas oportunidades claras deben ser al meta Rancaguino. Pero fue a los 38 minutos del segundo tiempo, tras un centro de Andra, el defensa Pablo Cuevas tocó el balón con la mano y el juez del encuentro Jaime Urbina cobró penal. El encargado de definir desde los 12 pasos fue Ángelo Carvajal, quien puso el descuento y la esperanza para los O'Higgins. Pero fue nuevamente Jesús Carrillo, tras un contragolpe fulminante, quien puso el 3-1 definitivo favorable al cuadro de Codegua. Un mal resultado porque ya que el primer partido lo perdimos de local, pero esto es culpa de nosotros nomás porque demostramos el primer tiempo que tuvimos el balón, que tuvimos unas ocasiones de gol y ellos el primer tiempo lo llegaron dos veces y lo hicieron dos goles. ¿Asume que futbolísticamente eran mejor que Enfoque? Sí, yo creo que sí, tenemos un mejor toque del balón, sí, yo pienso que tuvieron los goles y aquí se gana con goles, no se gana con el que tiene más la posición del balón. Creo bastante mal, segunda derrota, creo que se jugó bastante bien los primeros minutos, lo que pasa es que el gol nos echó a morir bastante y no subimos a recuperarnos, el árbitro nuevamente no nos jugó a favor, tuvimos, bueno, el personal tuvo una noción del gol y después del penal que toda la gente lo vio, pues todo el estadio y, bueno, de ahí quedé mal y por último hubiera parado la jugada, no sé, y de ahí salió el gol de ellos. Bueno, veníamos de una derrota ante San Antonio y el equipo venía mentalizado a ganar, creo que lo hemos hecho fuerte local, creo que llevamos tres partidos sin perder acá en Rancagua, muy contentos en lo personal y nada, seguir luchando, que ganan partidos y adaptó cada partido que viene. ¿Cómo vieron el partido con el Club Deportivo Valle? ¿Cómo venían al equipo? No, de primera fue un partido complicado, gracias a Dios se los dio que abrimos el marcador rápidamente, nada, tienen buen equipo, buenos jugadores, pero gracias a Dios trabajamos mejor nosotros, el finiquito y eso nos bastó para dejar los tres puntos en Rancagua. Si bien es cierto, a lo mejor hoy día no tienen ese gran cuadro, porque estamos recién comenzando el campeonato también, pero creo que se vieron jugadores bastante interesantes, si el tema no, yo creo que un poco se ve, la diferencia que vamos a marcar nosotros a lo mejor con ellos, es que nosotros llevamos cuatro años y no hemos parado en cuatro años, nosotros no tenemos descanso en el verano, nosotros dosificamos jugando, vamos a hacer la pretemporada a Mendoza, son chicos que apuntábamos hoy día a que el partido estaba complicado, pero tenían que aparecer esas figuras que tenemos acá nosotros, que si bien son de baja estatura, pero tienen unas condiciones bárbaras, Carrillo que marcó unos golazos hoy día, está el caso de Diego Pará, está el caso del chico, el Fifi, el puntero, y nos quedó hoy día en deuda un gran chico que tenemos, que sacamos en el segundo tiempo, el Alex Escalona, porque ese es un jugadorazo, pero hoy día no le salió nada hoy día, pero apuntábamos a eso, a marcar esa diferencia, o sea, la rapidez que teníamos a través de estos chicos, y creo que así lo demostramos, especialmente en el segundo tiempo, en que ellos apuraron, pero nosotros apuntábamos al contrataque, y ahí creo que funcionó. Se trata de la segunda derrota de los Verdes del Limarí, lo que siembra un manto de dudas frente a los resultados que puedan tener en esta temporada en la tercera división. El próximo partido del Club Deporte Sovalle será frente a Provincial Talagante como local en el estadio La Portada de La Serena.